Contundente fue el respaldo de la ciudadanía ante la iniciativa de la Alcaldía Municipal de Cincelejo en incentivar el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte para las personas y contribuir a la descontaminación del medio ambiente. La medida fue tomada por un proyecto de acuerdo del Consejo Municipal. Así lo dio a conocer el Secretario de Tránsito y Movilidad de Cincelejo. Nosotros lo que queremos desde la Administración Municipal es darle cumplimiento al proyecto de acuerdo del Consejo Municipal y por ello hemos incentivado a la ciudad en general a que utilicen los medios de transporte no motorizados y que podamos de esta manera transportarnos de un origen a un destino en una bicicleta. La geografía de la ciudad de Cincelejo no es un impedimento como tampoco lo es el clima. Entonces por ello estamos así en esta condición de vestimenta indicándole y orientándole a las personas que podemos ir a nuestros sitios de trabajo en una bicicleta. La ley 18.11 sancionada por el Gobierno Nacional te dice que los funcionarios públicos también que asistan en bicicleta a sus sitios de trabajo tendrán descuentos hasta de medio día de descanso laboral. Muchas personas manifestaron que en buena hora se ha dado esta iniciativa que fomenta la unidad familiar y de los grupos de amistades en esta jornada deportiva y de sano esparcimiento. Bueno pues principalmente porque vi la iniciativa en redes sociales y bueno me incentivé a participar en esta actividad. Porque la verdad es que es algo de esparcimiento, anteriormente no se hacía y lo estábamos necesitando hace rato, así que es bueno que lo hayan implementado. Según la ley 18.11 del Gobierno Nacional, incentiva a los trabajadores que usan la bicicleta como medio de transporte para asistir hasta el lugar donde laboran con algunas prebendas. ¡Gracias!